Muy bien y comenzamos con la información de la cultura y el entretenimiento. El Teatro La Guagua nos presenta para este viernes veintidós de marzo un recital poético. Vuelven los recitales al Teatro La Guagua en el Liceo del Pequeño Teatro de la Universidad de Nariño en el centro. Este fin de semana el Teatro La Guagua presenta Viernes Errantes. Deja que el verso te ande con la participación de Manuel Tautas Pérez y su recital poético Desolvido. El mismo artista nos tiene la invitación. El recital es un proceso de donde se escogen los poemas de tres libros titulados el primero Rastros Corporales, el otro se titula Más Allá de la Sangre y el último se titula Las Sombras de esta casa. Manuel Tautas nos cuenta sobre la temática que se aborda con estos libros. La temática de Rastros Corporales es un trabajo de grado de la Universidad de Nariño. El otro poemario titulado Más Allá de la Sangre es una obra ganadora del portafolio de estímulos La Gran Capital de Pasto del 2023 y Las Sombras de esta casa es un poemario que todavía está en construcción y en gestión de publicación. Invitados a toda la comunidad que le interesa los recitales, la literatura y todo el aspecto del lenguaje poético a que acuda y que asista a este recital que se presenta este 22 de marzo. Este viernes 22 de marzo en Casa Cultural Antiguo Pequeño Teatro de la Universidad de Nariño Centro la presentación desde las 7 de la noche del recital poético Desolvido con Manuel Tautas Pérez. Muy bien continuamos con la información de la cultura y el entretenimiento. Dos invitados súper especiales desde Monterrey en México. Voy a presentar a nuestros amigos Sebastián Eugenio Escribela, que le damos la bienvenida al canal. Mis hermanos, qué gusto tenernos por acá, muchachos. ¡Ea, ea, ea! Bien contentos de estar por acá, viejo, en la verdad. Y pues nada, vamos a darle con todo. ¡Hierro para él, ahora sí! ¡Genial! Bueno, viene a presentarnos nueva música. Vamos con exceso, muchachos. Hablemos de exceso. Claro, no, fíjate, es una rolita que acabamos de estrenar ahí con el compa Bles. Bles es alguien durísimo ahí en Colombia y pues nada, este, ha tenido muy buen recibimiento por parte de la gente. El videíto está excepcional, lo grabamos allá en Medellín, hermano. Y nada, pues para que la gente que no ha escuchado todavía exceso se lancen a escucharla. Un tema para la fiesta, para la discoteca y pues nada, que te cambia totalmente el ánimo, es para andar bien prendido, viejón. Sí, suena muy bueno, suena muy bueno. ¿Cómo es ese hermanamiento? Porque se grabó el video en Medellín y ustedes pues están en México. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se vio eso? Fíjate que fue como checamos la agenda de ambos y Bles no podía salir de allá, creo, porque estaba grabando un álbum, algo así, creo que tengo entendido. Y pues nada, nos tocó irnos para allá. Tuvimos la oportunidad de conocer también por primera vez allá a Medellín, allá en Colombia. Contentos con todos los resultados, con la gente de producción, del video y la comida más que nada también muy rico, la verdad. Les ha ido muy bien a ustedes con las canciones que han presentado, muchachos. Los felicito. Gracias, gracias, hermano. Bueno, hablemos un poquito como de esa trayectoria, cómo les ha ido, cómo están trabajando en los escenarios. Sí, pues nada, venimos ahorita aquí empezando nuestra gira aquí en México. Ya llevamos un ratito que estamos visitando varias partes aquí de México. Siempre con mucho apoyo por parte de la gente, la verdad es que los lugares se poseyenan bastante bien, o sea, siempre es full. Nada, vamos a empezar, te digo, también en Estados Unidos. Ahora, mayo, junio, empezamos nuestra gira en Estados Unidos y nada, pues contentos con este nuevo temita que está rompiendo y que la gente lo corea bastante. Vale, hablemos de exceso entonces. ¿Cuál es el mensaje que quieren traer con la canción? Es una rolita de fiesta, te digo, es como para la gente que está en la en la party, que está en el antro, que está de reventón, viejo, y quiere, quiere, no sé, prender ese macizo, o sea, ambiente y, no sé, con sus amigos, amigas, fiesta, excesos, shots. Pues nada, es que para eso es como para la fiesta realmente, la rolita. Qué bien. Un tema con el que les fue muy bien, a Lucín también, hablemos un poquito de eso, muchachos. A ver, compa Eugenio, nos platicamos. El tema Lucín es un tema que se dio que hicimos en un camp de composición, este, era una canción totalmente distinta a lo que son actualmente las plataformas, era una canción totalmente regional mexicana, decidimos hacerla electro con elementos del regional mexicano y poco a poco se fue filtrando TikTok y, bueno, se fue haciendo una canción súper viral, luego yo metí un paso que se hizo trend y, bueno, ahí fue cuando la canción hizo un boom y pegó bastante fuerte, pegó en España, en muchas partes de Sudamérica, de Centroamérica y llegó a entrar al top 50 global. Sí, disco de platino también, de Estados Unidos y México. Creo que tiene doble platino, algo así el disco, no estoy muy seguro, pero sí, y nada, la verdad es que el trend también sí se fue muy viral en TikTok con más de un millón de creaciones y, pues nada, digo, contentos con todos los resultados de Lucín, también como la gente de la Corea es algo impresionante, algo nuevo para nosotros y, pues nada, súper contentos, la verdad. Qué chévere, ¿qué viene para ustedes ahora? ¿Para dónde viajan? Ahorita estamos aquí en México, el viernes y sábado tenemos show aquí en México también, vamos para Mérida y vamos para Tlaxcala también y, pues nada, viejo, mucha música este año, la verdad, esperamos cerrarlo con broche de oro, que este año al cerrarlo sea un giro 360 para nuestras carreras, que se convierta en algo mucho más grande y nada, colaboraciones muy grandes, la verdad, hay un artista con el que también colombiano de allá, que está muy duro en Colombia y, pues nada, es una sorpresita, pero, pero todo va a fluir muy bien por ahí, yo sé que la gente va a aceptar todo muy bien. Bueno, ¿cómo sabemos más de ustedes? ¿Cómo los encontramos en redes sociales? ¿Cómo, cómo, cómo encontramos su música? Claro, pueden disfrutar de todo nuestro contenido en las plataformas, yo me encuentro como Sebastián Esquivel en todas partes, sí, yo como Eugenio Esquivel. Perfecto, muchachos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en el canal CNC. Mil gracias a ti, hermano, por el espacio. Me mamá el exceso, poniendo vengas en tanguitas de modelos, mueven el culito bonito hasta el suelo, pa' que me invitan si saben cómo es el pedo. Me mamá el exceso, aunque sea lunes vamos a ponernos necios. Y con esta información llegamos al final de las notas de la cultura y el entretenimiento. Bueno, ya los espero con las noticias de fin de semana. Que la pasen bien. Gracias. 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 Gracias.